El estilo de vida, necesito vivir con Dios El ángel del pasado murió, y la nueva versión nació Me quito la oscuridad, ya tengo una oportunidad Ya no me tengo que preocupar, porque Dios me salvará Esa vara de la oscuridad, así no caigo en la posibilidad En la posibilidad, siempre andando en mi pasado Pero ya no estoy ahí, pero ya no estoy ahí Ahora tengo amigos famosos, y ahora somos exitosos Somos exitosos, somos exitosos El estilo de vida, necesito vivir con Dios El ángel del pasado murió, y la nueva versión nació Me quito la oscuridad, ya tengo una oportunidad Ya no me tengo que preocupar, porque Dios me salvará Esa vara de la oscuridad, así no caigo en la posibilidad Esa vara de la oscuridad, es la posibilidad Siempre andando en mi pasado, pero ya no estoy ahí Pero ya no estoy ahí Ahora tengo amigos famosos, y ahora somos exitosos Somos exitosos, somos exitosos Cuando mi vida se ha cambiado, y la nueva era allegato Ángel Montan, tuja los aves Ha 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 Ah Ha 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 Gracias por ver el video.